Un tigre se pasea por las calles con tranquilidad a escasos metros de los vecinos de la localidad. En redes sociales se volvió a viral el video donde se puede ver a un tigre suelto paseándose como si nada por las calles de una comunidad. En el video se puede ver a un tigre de buen tamaño merodeando por las calles cuando una mujer pasa caminando a escasos metros de distancia frente al enorme felino. El video habría sido compartido por la página de X antes Twitter Nature is Amazing donde dicha página afirmó que se trata de un tigre que presuntamente habría sido captado paseando por calles del municipio de Tecoala en el estado de Nayarit en México. También en el video se puede ver unos segundos después que un joven llega por el tigre para llevárselo con un lazo como si se tratara de un perrito. Usuarios en redes sociales comentaron que si el tigre es del joven que se lo lleva, qué gran irresponsabilidad al dejarlo suelto. Otros comentaron que el tigre no debería andar suelto y tampoco deberían tenerlo como mascota. Pero ahora que ya lo viste, ¿qué opinas? Te leemos en los comentarios. ¡Cállate! ¡No te vas a quedar por aquí! ¡No, pero se puede acercar con uno! ¡Los animales de hoy en día! ¡No te vas a quedar por aquí! ¡No te vas a quedar por aquí! ¡No te vas a quedar por aquí! ¡Suscríbete al canal!